Para la Uni Agustiniana, tanto la formación en emprendimiento como el desarrollo de iniciativas empresariales y el aprovechamiento de la generación de nuevo conocimiento en el sector real, que puede hacerse a través de spin-offs, son necesarios. Desde nuestra misión y visión podríamos identificar que hay un compromiso con la transformación social del país y estos dos aspectos son claves. Yo creo que el mensaje final de este panel es que, primero, es posible, segundo, que lo estamos haciendo bien, tercero, que efectivamente hay cosas por aprender de otras instituciones, pero el evento es clara evidencia de que nos estamos acercando y estamos construyendo relaciones muy positivas con quienes deberíamos hacerlo. Así que, en el corto plazo, seguro habrá buenos resultados en este sentido para nosotros. Es necesario que todos los años tengamos espacios similares. Ojalá, muy en la línea de la articulación que acabo de mencionar, logremos trabajar aún más en conjunto con el centro. En esta ocasión tuvimos mucha participación y nos acercamos a la directora del centro, a Jan Sira, para hacer nuestros aportes desde la vicerrectoría. Acabamos de hacer presencia en el panel de spin-off. Y creo que, en adelante, uno de los retos en general en la institución y para nuestras dependencias es articularnos cada vez más, sumar esfuerzos para que este tipo de espacios tengan un mayor impacto, un mayor alcance y dejen un mejor mensaje en la comunidad en general.